La parte continental de China ha reportado 141 nuevos casos locales de la COVID-19. La capital Beijing registró 41 de ellos, mientras Shanghái confirmó 58 casos y más de 420 asintomáticos. Tianjin, el mayor puerto vecino de Beijing, reportó 16 casos confirmados. También se presentaron casos en las provincias de Liaoning, Sichuan y Jilin.